Hola mis amados, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a hablar sobre los beneficios del jugo de caña para adelgazar. Este es un vídeo de información y antes de realizar cualquier tratamiento natural consulte con su médico de cabecera. Pueden haber personas alérgicas algún ingrediente natural. El jugo de caña es una bebida saludable, es rico en calcio, cromo, cobalto, cobre, magnesio, fósforo, potasio y zinc. También contiene hierro y vitaminas A, C, B1, B2, B3, B5 y B6. Entre los beneficios del jugo de caña tenemos ayuda a disminuir la cantidad de colesterol malo en el cuerpo. El jugo de caña no contiene colesterol, por lo tanto puede elegir este jugo como parte de su dieta pues es muchísimo más saludable. Ayuda a reducir el nivel de grasa corporal. La mayoría de las bebidas azucaradas contienen mucha grasa. Este jugo puede ser consumido con seguridad por las personas que están tratando de perder peso y por aquellos que quieren evitar la diabetes y la obesidad. Hay que tener en cuenta que no obtendrá un efecto significativo pues debe combinarlo con ejercicios como correr, trotar o practicar algún deporte. Es bajo en índice glicémico. Esta bebida tiene un bajo índice glicémico y es bueno para los pacientes diabéticos pues contiene azúcar natural. Es importante limpiar adecuadamente la caña antes de cualquier uso y consumo posible. Espero que este vídeo les sirva de mucho. Dedito arriba, compartirlo y suscribirse a mi canal. Muchísimas gracias, bendiciones y muy muy buena vibra.